Flores de fondant Ingredientes Implementos a utilizar Usaremos esta masa que lleva guardada 5 días. Para ello, nos emantequillamos las manos para ablandar y amasar. Cuando esté blanda, comenzamos enmantequillando primero el mesón, en el cuadrante que vamos a utilizar. Baja su volumen con la palma de las manos y con el uslero comienza a estirar. Cortamos círculos para hacer las flores. Para formar un botón, vamos enrollando la masa de un extremo a otro. Ahora, cortamos un tercio de la masa e insertamos un bondadientes. Colocamos el botón en una superficie que le permita secar separado. Ahora, haremos un botón más abierto. Para ello, estiramos el círculo. Luego, enrollamos de un extremo a otro. Cortamos la punta del bondadientes para evitar que la flor se deslice cuando esté parada. Limpiamos, secamos y enmantequillamos el mesón para estirar otra masa. Cortamos varios círculos para formar una rosa. El centro del nuevo círculo se coloca justo donde concluyó el círculo anterior. Y los pétalos siguientes los colocaremos de la misma manera. Hemos terminado la rosa. Sin embargo, si la dejamos así, esta por su peso tendería a caerse. Por eso, la aseguramos colocando tres montadientes por abajo y dos montadientes por arriba. Esta rosa tiene pedestal. Podríamos colocarla de esta misma manera sobre una torta. O si lo prefieres, podrías cortarla. Pero antes, recuerda sacar los montadientes. Ahora haremos flores de colores. También formaremos flores de dos colores. ¡Gracias! 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 Aquí mezclamos dos masas para formar una flor con matices. Estas flores las hice días antes, así quedan cuando se han secado. Ahora, haremos unas bases para las flores. En una torta, podrías insertar la flor. O bien, quitar el montadientes y dejarla sobrepuesta. Si deseas pegar la flor a la base, humedece con agua las partes que harán contacto. Y luego, déjala secar. Cuando me va a la Bartók y acá僕 le traigo los ceo, les guardamosiantiles. Que se hagas picablo en la fucha. Padra este lifted el agua somente en la주ire. Y Gracias por ver el video. El fondant es una masa muy moldeable, permite cortarla con facilidad y colorearla a gusto. Se suele utilizar para cubrir tortas, cupcakes y también para hacer figuritas decorativas. Si te gustó, te invito a darle un me gusta y a suscribirte a mi canal.